básico sencillo a muy bajo costo y el carne que lo venden por metro aproximadamente donde yo lo compré el metro estaba como en 8 pesos con 3 4 metros ya tienes una buena distancia para conectarlo una clavija que te cuesta como 10 15 pesos como un dólar también esto que te cuesta como un dólar y estas luminarias la verdad es que son muy económicas cada una me costó 60 pesos mexicanos que son como 3 dólares entonces básicamente con esto con un costo de de 300 pesos mexicanos que serían como 15 dólares puedes hacer una mesa de exposición que para ti que vas empezando en este tema funcionar muy bien pues la caja también lo puedes mandar hacer tal vez con algún carpintero que tenga este material de sobra o si tú tienes ahí unas tablas lo puedes construir esto mide 60 por 50 tiene aquí los agarraderas que ya vienen con la luminaria y lo voy a conectar nuevamente como les comento esto nada más es conectarlo esto ya viene con la verdad es que es muy económico construir estas cuando en otro vídeo vamos a hacer una mesa v que actualmente se están poniendo de moda recuerden que los leds suben obviamente van a sustituir todos estos focos que solían utilizarse de halógeno y pues nosotros vamos a estar haciendo una mesa v con leds muy económica también así que los invito a que se suscriban al canal que activen su campanita de notificaciones para que no se pierdan todo lo que hacemos que estoy seguro que les va a servir en algo y el tema de la luz sube actualmente como les comento se puede decir que se está utilizando mucho aunque ya existen de tiempo pero también hay que tomar varias cosas en cuenta si vamos a utilizar esa luz no como el tipo de trabajo que vamos a realizar si tenemos un taller que ya nos exige ese tipo de luz y utilizamos los insumos que nos exigen yo como les comento si ustedes van empezando la serigrafía tienen que también conocer el proceso cómo funciona para que ustedes tengan idea de cómo utilizar las cosas porque se utilizan las cosas no simplemente porque muchas personas realizan o compran una mesa de luz uv o hacen una mesa de luz uv simplemente ya ustedes quieren hacerla tengo un grupo de serigrafía en facebook que los invito a que se una les voy a dejar el link en la descripción y veo que muchas personas tal vez todavía no saben cómo funciona la serigrafía y ya quieren armar su mesa de luz uv y no usan los insumos tal vez mejores o correctos entonces hay que tener en claro cómo hacemos todo el proceso cómo funcionan las cosas cómo es el procedimiento y por qué utilizamos las cosas entonces esta mesa te va a funcionar muy bien para que tú empieces en la serigrafía para que conozcas el proceso te va a funcionar para realizar remunciones de día a un determinado tiempo tampoco nos vamos a meter mucho en esos tiempos de a qué tiempo podemos revelar un marco